La actividad que estamos ejecutando en este estante, como ustedes pueden ver, es el desacople del equipo BES. Ustedes pueden constar que en una mesa de acople se usa una herramienta de hinchamiento que se llama CLAN. El CLAN viene con un diámetro específico dependiendo del diámetro de la bomba. Hay bombas de 3, 4, 5, 6, 7 pulgadas y esto va a variar el diámetro de su versión del CLAN. Esta herramienta se utiliza para sujetar el equipo BES completo. Tú vas sujetando con el CLAN, vas izando por partes, vas separando, llámese motor, bombas, separadoras. ¿Quieres saber más sobre ingeniería de producción y optimización? No te pierdas el próximo Conociendo SPS.